Nuevo video, y es una parodia, acostúmbrate a esta intro que te va a encantar Nuevo video, suscríbete ya, ahora si vamos a comenzar Es Lady Bo, se re Spiderman, la mariquita con la peor ceguera Tiene de compañero a Gatupela, y juntos la ciudad del mariposón van a salvar Miraculous, las aventuras de Tony y Jerry Sí, terminé, ¿qué te pareció, eh? ¿A poco no estoy mejorando con mis canciones? No, la verdad no, estás asco, y además, este tipo que se hace llamar Justin Bieber te está superando Este tipo es un farsante, yo canto mejor que él, no soy peliteñido, mis conciertos me van mejor, o sea Mira, Yage, si no mejoras tu porquería de música, te despido, y olvídate de la disquera, altamente despedido Despedirme, a mí, mejor me pongo a ver videos en YouTube Ay, pero qué divertido Noticia de última hora, interrumpimos este programa porque el cantante Justin Bieber va a dar un concierto en la Torre Infel No se lo pierdan, solo por esta noche Ay, pero ese tipo sí canta horrible, yo canto mejor que él Oh, por favor, virgencita de Guadalupe, al que yo sea el mejor cantante de París No soy la virgencita, pero te concederé el milagrito Vuela mi pequeña mariposa con sida, intúyelo en el camino del cristianismo Hola triaturita del señor, yo soy el mariposón, y alguien tenía que ser akumatizado en este capítulo de la rosa de Lady Lupe Así que qué esperas, siembra caos por toda la ciudad ¿Alguien aquí necesita un milagrito? Pues, tomen su milagrito ¿Alguien? ¿Tienes algo? Pues, ven para allá, tonta Tengo que hacer algo ¡Pla! ¡Hazme la tubela! Oye ¿Te gusta el airecito? Veamos si te gusta Tiki, ¿viste lo mismo que yo? Sí, vi un dragón, significa que la marihuana ya no se está haciendo efecto Por supuesto, tengo que transformarme Tiki, hazme una marquita ¡Gatúbela! ¿Me puedes decir qué está pasando? ¡De todo! Pues, ¡ves a volar! Señor, rápido, tiene que venir conmigo, hay un loco que lo está buscando Sí, ya sé que va a hacerme bechar airecito de la rosa de Lady Lupe Sí, rápido, tiene que ir conmigo, si no te meto mi cataclismo Pues no, de aquí no me mueve ni siquiera la virgencita Si te matas, ¿me puedo quedar con tu carro? Jódete, mariquita Mira, esto es para que te des cuenta que al fin soy el mejor cantante del mundo Oh, al fin me doy cuenta ¿De qué? No sé, tenía que reflexionar en algo, pero se me olvidó Ok, aterricemos ¡Vámosle, estoy encantado! Y esta rosa ¡Míralo, Chanua! De tanto está con su airecito, estás pelucado ¿Qué tal si vamos y lo peinamos entre los dos? Tu musiquita me tiene harto Te voy a enseñar que es la música de verdad ¡Babunia, activa! ¡Mi turno! ¡Te reprendo, ingendro del mal! ¡Ganamos! No, porque esa pinche mariquita siempre entrometida Me vengaré en la próxima parodia Suscríbete y dale like para ver cómo lo intento Y eso sería todo Si quieres más parodias como esta No olvides suscribirte y dale like a este video Si quieres una segunda parte Comenta cuál fue tu parte favorita Y... ¡Hasta pronto!